Les repito, el que estén sobregirados no quiere decir que estén mal, a lo mejor lo que estuvo mal fue el presupuesto. Por eso no hay una meta de gente ni de dinero a ahorrar a la hora de revisar. ¿Por qué? Porque no podemos quitar lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos a la gente para cumplir con nuestros objetivos, pues no se va a correr, no se va a despedir, perdón. Este, pero si hay alguna que visto de otra óptica que no sea la del propio director, se puede determinar que puede ser cartelada a la plaza o hecha por otras de dos o una, esto está haciendo ese tipo de trabajo. Pero no hay, no le ponemos metas de números porque sabemos que puede estar mal hecho el presupuesto en razón de las funciones. La estructura de granigramas entramos en octubre y para hacer presupuesto se hace con la que estaba el 31 de diciembre. Nunca se van a funcionar, no hay ningún plan de fusión, eso no existe todavía. Lo que hay es una revisión exhaustiva por la décima vez de qué tenemos que nos pueda servir más y qué es lo que podemos eliminar para cumplir con el presupuesto. Aquí es cuestión de presupuesto y de necesidades. Yo puedo querer lo mejor, pero si no tengo con qué pagarlo, pues definitivamente no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues lo prioritario para la administración general. El propósito de la administración general no es de ninguna dependencia. Si para educación y cultura es muy importante dar clases de guitarra y va en el camino de lo que tiene el presidente, pues sí, vamos a pagar los maestros de guitarra. Si para el presidente más importante que los centros comunitarios crezcan y les inviertan dinero, pues se les va a invertir a los centros comunitarios. Lo que estamos pensando es ahorrar y ahorrar dinero en las otras partidas que este informe no se los ha presentado, para que al final de octubre o noviembre se hagan los pasos a través del cabildo de las partidas presupuestales. Este nomás es el concepto de servicios profesionales. Estos son los conceptos completos. En los conceptos completos nomás traen problemas, derivados de estos problemas, tres dependencias. Y a nivel general vamos ahorrando una cantidad importante. Aquí están metidos los tres conceptos de gasto. Ah, ¿qué conceptos tiene? Uy, tiene como 1500 conceptos cada cuenta. Desde teléfono, papelería, gasolina, viáticos. Los viáticos son muy pocos, tienen un presupuesto muy bajo. Digo que en el municipio si se gastan viáticos... Pero entonces los tres conceptos son que... Personales, materiales y suministros. ¿En servicios generales? Materiales y suministros. ¿Qué quieres sacar mañana en la derecha? El murguía. En quiebra. En quiebra el municipio. Señores, vamos haciendo... Gracias.